Shalom Le Kulam. Nuevamente bienvenidos a este programa de Ida Brut, la organización judía más grande del mundo que llega a millones de personas en muchos rincones del mundo. Un programa en español que nos permite conectar la diversidad de Latinoamérica con el corazón de Israel. Estoy complacida de tenerte aquí y quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Lucia Blanc. Bienvenida, Lucia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy conmovida, muy contenta de ser parte de este programa tan especial, tan inspirador, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Lucia es una mujer con una trayectoria de vida muy diversa. Más de tres, cuatro, cinco idiomas, muchos países, muchas culturas, una vida diplomática. Pero sobre todo una jornada profunda, una búsqueda de conectar en cada experiencia, en cada lugar, que hoy nos va a contar un poco y, bueno, un tiempo para disfrutar. ¿Naciste en Brasil? Nací en Rio de Janeiro, en Rio de Janeiro. Soy carioca. Nací en una familia. Estudié en una familia muy feliz. que nos guardó y nos enseñó los valores judíos. Y estudié en una escuela en Barilán, una escuela religiosa muy linda. Tengo recuerdos maravillosos de ese periodo. ¿Sigo? Claro, sí, por favor. Me encantada. Me estoy imaginando a ti en Barilán. Sí. Entonces, de allá, Barilán nos dio no solo los valores, pero también la lengua, el hebreo. Algo muy importante, porque después, cuando terminé, recibí una beca de estudios y me vine a estudiar acá en Israel. Estudié Antropología y Historia General acá en la Universidad de Tel Aviv. Tenía muchas ganas de comprender y saber proceder entre la dualidad del mundo judío vis-à-vis del mundo mayor. Y después de un rato me formé, terminé mi curso, volví a Brasil, volví a la comunidad judía donde yo me había creado. Seguí con las escuelas, seguí mi maestría en Antropología Social, hasta que encontré a mi esposo. ¿Cómo decides estudiar Antropología en Israel? ¿Por qué no estudiaste en Brasil? Ok. Entonces, yo tuve allá un problema. Para mí era serio. La pobreza me hacía algo que no me permitía seguir. Aparte, Israel, con toda la diversidad cultural, con toda la riqueza, la seriedad de los estudios, era un gran atractivo para mí. Aparte, que quería verdaderamente investigar la cuestión judía. O sea, en Brasil, yo vivía como una judía brasileña. ¿Cómo sería vivir en Israel? ¿Cuál sería la identidad más fuerte? ¿El hecho de ser brasileña o judía? Y viví con esa cuestión y creía que en Antropología yo tendría la posibilidad de evaluar. Fue muy rico, muy interesante, pero debo adelantar que me tomó más algunos años antes de encontrar mi solución, mi solución personal, te debo decir, con la cual, que me satisface, que me satisface, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Muchos años de experiencia, pero yo creo que las personas que uno va encontrando en su camino, ¿verdad? Mi esposo, por ejemplo, mi esposo, Joel. Joel Barnea, una persona, por supuesto, muy central en mi vida, y eso lo tenía muy, muy seguro. O sea, un diplomático está siempre dando su fasada al exterior, pero también tiene su interior. Sí, exacto. Entonces, él para mí siempre fue un gran ejemplo, ¿no? Lo que somos en la casa, lo que tenemos nuestros valores, y siempre a juntar esos valores, siempre que posible, no hay cuando no lo sea, al exterior, ¿no? Ese es nuestro camino. Eso, así es. Lucia, como esposa de un diplomático, el doctor Joel Barnea, que has estado en distintos países, distintas culturas, hablando un poco de esta primera pregunta, ¿no? De la cuestión judía, de tu búsqueda, de tu interés. ¿Cómo es ser judío en los distintos países en los que has estado? ¡Uah! Esa es la gran cuestión, ¿no? Antes, ¿sabes? Me gustaría contarte que nosotros nos conocemos en Río, y yo creo que la, la, si me preguntás sobre el judaísmo, yo creo que la primera lección que me dio mi esposo, cuando yo le pedí en casamento... Tú le pediste en casamento, eso lo quiero saber. Por favor, lo queremos saber todos. Nosotros, ¿no? Salíamos y a la Keilah nosotros nos apresentábamos socialmente, y oficialmente, y todo. Y una vez le pregunté, bueno, entonces, ¿cuál vas? Y le dije, bueno, por supuesto, vamos a casarnos. Pero una cosa te quiero decir, y yo creo que es muy importante, y eso nos pauta la vida desde entonces. Lucia, nunca te olvides, ¿de dónde viniste? ¿De dónde viniste? ¿Para dónde te vas? Esa es la enseñanza la más importante de la vida de una familia diplomática. Porque vivís, puedes ser acá, me conoces acá, con todo el lujo, con todo el brillo, ¿no? De la vida de un diplomático. Pero vas a volver a Israel, a Israel, y allá va a empezar tu verdadera vida. Y es la vida de Emet. ¡Wow! Y esa es la primera enseñanza. Y así empezamos nuestra vida. Y en los momentos más distintos, cuando yo estaba, cuando después él se tornó el embajador de Israel en un otro país, y yo miraba a la gente alrededor y decía, bueno, yo estoy mujer de embajador, pero ¿quién soy yo acá? La gran pregunta. La gran pregunta. Entonces, yo sé quién soy, yo soy una mujer judía que vive en una familia judía con nuestros valores y tenemos una función. Yo hoy estoy la esposa de un diplomático, diplomático mañana no. Y solo tengo valor en lo que hago, por lo que hago, si puedo contribuir con algo. Si no, no hace sentido. Como un pensamiento que te acompaña constantemente de tener los pies en la tierra, ¿no? Exactamente. De eso se trata. De tener los dos pies en la tierra. Ahora, siempre, siempre mirar al otro, siempre buscar cooperación, intentar de comprender qué pasa con el otro, cómo se siente, cuáles son sus dificultades. ¿Tengo algo para contribuir? ¿Tengo algo para hacer? Él, ¿qué es lo que me puede dar? En el sentido de mi colme, lambda y riscalte, de todos, uno puede aprender de cada uno que está delante nuestro. ¿Qué es lo que vino a hacer acá en mi vida? ¿Qué vine yo a hacer? Y siempre pensando positivo en el bien. ¿Qué podemos hacer? O sea, el hecho que uno encuentra una otra persona en la vida, de allí nace algo especial, algo nuevo, ¿verdad? Y yo creo que nuestra obligación es tratar de hacerlo de la mejor forma posible, dentro de nuestros límites y valores, pero crear algo de positivo en este mundo, que es un mundo que cada vez más nos parece menos equilibrado y con tantos desafíos, ¿no, Jaya? Total. Es como una mística de la vida diplomática, tener esta forma de ver el mundo de una manera empática, de una manera profunda. Esa es la palabra, empática. Total. Entonces, te casas. Sí. Cuando te casas, tu esposo ya era un diplomático. Ya era un diplomático. Venía a ser en ese momento el jefe de misión del Consulado de Israel, o sea, el Consul General de Israel en Río de Janeiro. Y tú eras una antropóloga con una maestría en antropología social. Exactamente. Y yo trabajaba. Y él trabajaba. Y yo trabajaba en la Secretaría Municipal de Cultura de Río de Janeiro. Y allá empezamos a cooperar el Consulado con la municipalidad de Río. Y uno de nuestros primeros proyectos fue la vinda del artista de pantomima, de mímica, israelí Hanoch Rosen, un gran artista. Lindo. De la escuela de Marcel Marceau, clásica, pura. Él venía a Río y la idea era pensar en algo que pudiera ser una gran oferta a los ciudadanos con menos capacidades financieras, económicas de la ciudad. Vi una ciudad entonces con 8 millones de habitantes. Enorme, ¿no? Enorme. Viviste, ¿no? También de un gran país y, ¿verdad? Colombia. Colombia, sí. Colombia. Es un gran país amigo. Bueno, entonces Hanoch Rosen fue invitado por la municipalidad para presentarse en el Teatro Municipal de Río, un teatro muy importante, muy central. Y allá la Secretaría Municipal de Educación se involucró en traer ómnibus de colectivos con niños con discapacidades auditivas. O sea, niños que en su vida prácticamente nunca hubieran estado en un teatro porque sin la habla, sin la fala, era imposible. Y ellos allá en el municipal en silencio total. Era impresionante. Mirando a Hanoch Rosen y saber que estaban allá, no pagando un honor, sino disfrutando de la cultura israelí. Qué lindo. Era un... fue un gran placer. Y una vez más, yo creo que una gran mitzvá para estos niños. Yo no sé cuándo fue la próxima vez que ellos mismos estuvieran en otra situación así. Increíble. Eso fue comenzando. Así empezamos. Así empezamos, sí. Con broche de oro. Bueno, ¿y cómo fue la jornada que siguió después de aquella experiencia? Bueno, entonces nosotros seguimos. Pues la idea era quedarnos un rato más. Yo tenía mis papás allá en Brasil. Mi mamá todavía. Mi papá dijo, no le bajar, que Dios lo tenga. Pero entonces queríamos quedarnos lo más largo posible, ¿no? Allá. Pero de pronto yo, él, mi esposo, recibió un llamado. Yo en la secretaría. Lucia, sentate. ¿Cómo sentate? Yo estoy trabajando. Mejor que te sientes. Wow. Mira, acá mi jefe es otro, mi jefía es otra, pero me senté. Lucia, infelizmente, van a cerrar el consulado. Y nosotros tenemos que partir. Por el momento, ahora, ya no nos quedan muchas opciones, pero podemos irnos o a América Latina, América Central o en África. Y yo la antropóloga. Wow. Y él, si me permitís, vamos a África. Porque llegar a África con toda la infraestructura de una... De una oportunidad. Es una gran oportunidad. Y era no más que por dos años. O sea que seguimos. Allá nos fuimos. Para allá nos fuimos. ¿A qué parte de África? Bueno, West Coast África, África del Oeste, Costa del Marfil, Ivory Coast, la Côte d'Ivoire. Y yo llegué allá, pero mal hablaba el francés. Yo podía leer el francés, pero no me comunicara. Y la Costa del Marfil es un país, entonces, me imagino que no haya cambiado, 60 etnias, 40 dialectos. Si no fuera por el francés, nada comprendería a nadie. Nada. ¿No hablan inglés? No, no. Entonces, el francés. Ok. Entonces, había que aprender. ¿Las opciones eran África o...? O América Central. O América Central. Pero que América Central es más fácil llegar. No, pero en África no. Yo creí que había que tener una gran infraestructura para poder verdaderamente disfrutar del continente. Y así fue. Tenía una maestra de francés que era una poeta y profesora universitaria. Es una ciudad relativamente grande, pero aún así, para las dimensiones que estábamos acostumbrados, Brasil, no era nada. Entonces, empezamos la trayectoria. Primera cosa, aprender el francés. Segunda cosa, hacer amistades. Allá había un grupo de mujeres, de jefes de misiones diplomáticas, de embajadores. Pero en ese momento, la costa del Marfil ya había aceptado, ya había reconocido la existencia de un Estado palestino. Por lo tanto, había ya una embajada palestina. Ahora, la embajadora palestina, la mujer del embajador palestino, solía ser prima de la mujer del embajador, de la esposa del embajador de Argelia. Ahora, Argelia, Tunisia, Marruecos, Irak, Libia, Líbano, no me acuerdo todavía más, pero afuera, todas las representaciones musulmanas, africanas, presentes allá. Y yo, Israel, me miraba, Israel justo había abatido un terrorista palestino y las cosas estaban muy delicadas, pero hablábamos de paz en ese momento. Entonces, me fui a la esposa del embajador palestino. Mira, nosotros somos vecinas. Sí, ¿por qué? ¿En qué barrio vivís? No, yo soy israelí. Y, ah, si ustedes nos robaron la tierra, las tierras, pero nosotros estamos dispuestos a compartir el vecindario. Así te saludó. Sí, me saludó. La primera vez recién llegaba. Dijo, mira, nosotros tenemos otra opinión, pero acá estamos todas juntas para hacer el bien en el país, en prol del país. Bueno, y así empezamos. ¿Por qué te conté sobre la embajadora de Argelia? Porque ella hizo un golpe en la institución de las mujeres, de los jefes diplomáticos, de las misiones diplomáticas. Hasta entonces, la presidenta de nuestra asociación siempre, solía ser siempre la embajadora francesa. Porque era la embajada más fuerte, 3.000 personas. Entonces, con mucho aporte económico, militar, social, económico, todo había allá. Entonces, por supuesto, si queríamos ayudar, más que nada. Claro. ¿No? Pero las africanas lideradas por ella decidieron que había que tener un liderazgo africano local. Y bueno, hay que respetar, aunque no fuera democrática la cosa, pero allá estaba yo. Pero la mayor parte de esos países no reconocían a Israel. Wow. ¿Y qué hacía? Claro. Cuando te empiezas a dar cuenta de esta realidad, es como ese sueño que tenías de experimentar África. Exacto. Se convierte en algo diferente. Tienes toda razón. ¿Cómo lo afrontas esa realidad de decir, bueno, yo aquí soy Israel y no es que tengo precisamente amigos? Es eso. Esa fue la gran cuestión. ¿Cómo lo viste de pronto, comprendiste de pronto el gran desafío? Y bueno, seguí tranquila en el primer momento e intentando de hacer esas colaboraciones, mirando las personas que me podrían abrir puertas. Oportunidades. Oportunidades. Dice, ¿no? Cuando Dios cierra una puerta. Abre otras. ¿Verdad? Y ahí busqué mis ventanas. Mis ventanas. Muy inteligente también. Yo creo que, más que nada, yo creo que es la sabiduría judía de resiliencia. ¿No es verdad? Claro. O sea, algo hay que pasar acá. Y entonces empecé a mirar y de pronto me vino en mi dirección una mujer de casi sus dos metros de altura, vestida como una local. Yo la miré y le dije, por el andar, ella es de la realeza. No puede ser. Nadie camina con tanta seguridad como esa señora. Algo ella sabe que yo todavía no comprendí. Y me acerqué a ella. Pero ella no hablaba inglés. Hablaba muy poco de inglés y yo muy poco de francés. Pero nos tornamos mejores amigas. Fatou, Fatou Ba, era una señora, yo espero, es una señora de origen senegalesa. Son mujeres normalmente tenidas como muy fuertes de personalidad, muy fuerte. Y justo era la hija de un gran rey local, africano. Entonces, ella no disfrutaba del gran estatus frente a las mujeres occidentales, pero sí frente a las diplomáticas africanas y a las mujeres africanas. Todas ellas sabían quién era Fatou. Y Fatou, aunque su esposo no fuera un jefe de misión diplomática, no era un embajador, era un juez. Entonces, por así decir, no tenía el mismo estatus occidental, pero sí tenía un estatus mucho más alto que todas las otras. Todas las otras. Nadie apoyaba más que Fatou. Increíble. Porque te cuento. Porque esa mujer, esa mujer del embajador, hablo mucho, amigo, por favor. No, me encanta. Por favor. Gracias, sos muy generosa con tus palabras. Me encantadora historia, por favor. Yo creo que es interesante, sí. Y agradezco a Dios por ser parte de ese momento tan especial para mí. Me enseñó mucho. Bueno, entonces, esa señora argelina, ella decía, se decía incluso que ella hacía parte de los servicios de inteligencia argelino. Ya no sé, ya no lo sé. Pero era muy argilosa. Y ella hacía así. Se decidió hacer una gran fiesta, un gran almuerzo en homenaje a la mujer del presidente del Estado de Costa del Marfil con todas las mujeres de los diplomáticos. Yo me lo fui a lo de ella y le dije, mira, si tú vas a hacer una cosa así, yo tengo que ser invitada. Uy, y yo no puedo ser invitada. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? No puedes hacerlo. No, pero mira, mi casa es la residencia de la embajada. ¿Cómo no lo voy a hacer acá? Pero no puedes ser contra el estatuto. Y no. Y ya sabes cómo pasan las cosas entre las mujeres. Los días se acercaban y tú te vas, tú te vas. Y la canadiense, la americana, la portuguesa, la italiana, la americana, ni qué sé yo, la italiana, la inglesa, tú te vas y fue tú. No, mira que no fui invitada. Ah, pero si tú no fuiste, yo tampoco voy. Y así empezamos. La mitad de las sillas se quedaron vacías. Porque no es correcto, es contra el estatuto de la Asociación de Mujeres y Diplomáticos. Y bueno, al fin del año, nosotros solíamos hacer una gran gala con la presencia del presidente del estado y las mujeres. Hacíamos una tómbola y la señora del embajador de Argelia decidió que iba a ser ella a cantar los billetes de tómbola. Muy bien. Entonces me fui yo a mi comunidad judía-israelí y les expliqué. Mira, tengo a esta embajadora que no lo conoce al estado de Israel. Y yo necesito hacerle algo para que comprenda que está en el camino errado. ¿Cuántos judíos? Sabes, yo tendría que responderte, yo creo que si éramos mil familias, éramos muchos. Era mucho. Si éramos, yo no me acuerdo si éramos mil personas y 300 familias o si éramos mil familias y quizás cuatro mil personas, no estoy... Era bastante. Sí, pero no lo que... Claro, lo que estamos acostumbrados en otras partes. Y no lo que era antes. Era la comunidad israelí prácticamente construyó la costa del marfil después de la independencia. ¿Eran israelíes? Y los israelíes. Sol el Boné. Sol el Boné allá se llamaba Sunitra, era muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, ¿y qué pasó al final? Al final pedía a cada miembro, miembro de la colectividad, que hiciera su donación, pero que al invés de poner su nombre en los billetes de tómbola, que escribiéramos Embajada de Israel. ¡Wow! Y todos, pero todos, todos sin excepción acordaron. Y la señora del embajador pasó prácticamente la noche diciendo los nombres de todas las personas que contribuyeron y Embajada de Israel. ¡Ay! ¡Qué brillante! Embajada de Israel, Embajada de Israel. Pero ¿cómo puede ser que la embajada compró? Se compró tantos billetes. Por supuesto. ¡Mistora! Eran todos apoyadores. ¡Fantástico! Y allá fue. Para terminar entonces la historia de Costa del Marfil, ella terminó su mandato un año y yo sufriendo, pero haciendo lo nuestro y no estaba sola. Fatou y yo, muy amigas, ella, para que tengas una idea, Fatou se llevaba su tapete y yo con mi sidur y rezábamos juntas. Y una decía amén a las pliegues de la otra. Así nos tornamos. Y decidimos que si había preconceito en el grupo contra los africanos, porque también lo existía, nosotros lo íbamos a combatir juntas. ¡Wow! Y invitábamos, invitábamos a los occidentales a conocer la cultura africana, nos adentrábamos en las ferias, visitábamos talleres de artistas locales, todo para que pudiéramos conocer esa gran cultura africana. Que existía precolonialismo. Y después, para terminar ese capítulo, entonces hicieron una gran fiesta, una gran recepción, no era tanto una fiesta, sino una recepción en homenaje a esa señora, a esa argelina. Y yo sentada allá, porque era un otro local, no era en esa embajada, en la embajada de Benin, también un país musulmán. Y nosotras todas sentadas, y para esa argelina era tan importante que nada perdiera sus palabras, que lo tradució el discurso al inglés. Todos tenían que comprender lo que ella tenía para hablar. Mirá que humildad. Ella era muy importante. Ella era muy importante. Así que nos sentamos todas, y yo me quedé, y escuchamos, y escuchamos. Y bueno, cuando ella terminó de hablar, le pedí la palabra. Y la, por supuesto, la dona de casa, la dona de casa, me dijo, no, quedate tranquila, no tienes que hablar ahora, habla nomás. Y la americana y la inglesa dijo, no, pero si Lucia quiere hablar, tiene que hablar ahora, ¿qué va a hablar después? Delante de todos. Y ella dijo, no, ¿qué querés? No, no hay necesidad. Y ella, la dona de casa, decidía. Entonces vino Fatou, con sus dos metros de altura, se paró y dijo, si Lucia quiere hablar, ella va a hablar ahora. Y todas las musulmanes africanas me dijeron, sí, por supuesto. Y así pasó. Es un filme, es una película. Completamente. Es una película. Y agradezco a Dios las palabras. Guau. Yo fui tu soldada, pero tú no fuiste mi general. ¿Tú dijiste? Sí. Yo te respeté. Yo estuve, hice y obré por el bien de la asociación, pero tú no respetaste el estatuto. Qué coraje. Después no fue muy simpático lo que aconteció. Después, o sea, aplaudieron a ella, aplaudieron a mí, no fue el gran final esperado, fue un anticlímax. Pero yo creí que tenía que hacerlo. Cumpliste con tu deber. Seguro. Seguro. Y termina la historia en África y qué pasa después. Sí. Después, ¿sabes? Hay una cosa interesante. Nosotros pasamos por un golpe de estado en África todavía. Y ahí salimos. Medio año después nos fuimos. Pero no te puedes creer si te cuento que fue en más que nada una red de mujeres, de diplomáticos, que pasaban informaciones que los hombres, los diplomáticos, ellos mismos, no tenían la capacidad de hacer. Nosotras con nuestros nuevos teléfonos celulares informábamos unas a las otras lo que nuestros maridos tenían a decir. Y así todas las embajadas estuvieron de acuerdo. El empoderamiento de la mujer. Es eso. Uno no se da cuenta porque en la vida tú decidís el papel, la función que quieres adoptar. ¿No es verdad? Pero ¿todas las mujeres tenían este mismo ímpetu y esta misma función y compromiso de servicio? O sea, ¿es una cosa común en las parejas diplomáticas? Mira, había unas señoras que a ellas les gustaba aprovechar el sol. Y el sol no falta, no se hacía falta ya. Había en otros países que vivían una vida, puede ser, más tranquila porque su país ya era bien aceptado y había muchos hombres de negocios y todo. Israel era un país muy pequeño. O sea, si queríamos lucir, había que trabajar. ¿Verdad? Y esa es una de las lecciones que recibí en casa también, ¿verdad? Como vivir intensamente, ¿no? Exacto. Pero yo me imagino que esa idea de cambiar de país, de cambiar de amigos, de cambiar de gente, pues genera un montón de incertidumbre porque no sabes qué va a pasar. Bueno, estamos aquí, mañana no sabemos a dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer. Cuéntame un poco. No sabes cómo tienes razón. Había momentos en que nosotros no éramos más que 200 o 300 cajas. Y lo más importante, esos son los momentos de más, de mayor, de más grande, yo creo, aprofundamiento de comprensión de la vida. Porque entonces te das cuenta que no sos nada. O sea, yo no soy nada. ¿Qué soy yo? No tengo nada. Yo tengo lo que soy, no lo que tengo. No son los pertenencias. Y si me preguntabas entonces, si me preguntaras entonces, entonces, ¿qué es lo más importante? Las fotografías. Lo que te llevas, las experiencias, los recuerdos, los vínculos. Exacto. Solo, solo esto. Esas son las cosas más importantes que uno tiene en la vida. Los recuerdos, las amistades. ¿Qué momento llegan tus hijas? ¿En qué momento llegan tus hijas en esta jornada? Sí. Nosotros decidimos, nos quedamos un buen rato hasta que decidimos tornarnos padres. África no era una opción para nosotros. Nos volvimos a Israel y acá tuvimos que empezar también un tratamiento en Hadassah, Hadassah y Jerusalén. Grandes médicos, grande institución, ¿no? El hospital Hadassah y así nos tornamos padres de dos mellizas y empezamos una nueva trayectoria que nos enseña mucho también, ¿verdad? Sobre la vida. A los dos años de edad nos fuimos entonces, como preguntaste antes, al Uruguay. ¡Wow! Sí, una experiencia, un nuevo capítulo, una experiencia muy interesante. Un país muy pequeño, una ciudad, la capital, es pequeñísima, un millón de habitantes, pero es una ciudad de dimensiones humanas, muy linda. ¿Te sentías un poco más en casa, en Uruguay? Sí, sí. ¿Latina? Exacto. Pero aunque el Uruguay, yo creo que el uruguayo es más próximo, se ve más próximo del sur de Brasil que del norte, del centro. Porque es la misma, ellos comparten con la Argentina, el Uruguay, quizás Paraguay también, la misma cultura, pero cuanto más te alejas y te vas al norte, más distinta, más tropical. Claro, muy distinto a Río de Janeiro, muy distinto. Tú viviste, sabes, bien, ¿verdad? Fue un descubrir también este mundo. Sí. Ahí aprendes español, pues ya hablabas. Yo hablaba muy poco, ya verdaderamente aprendí y me encantó. Una queilá, una comunidad judía, lindísima, muy calurosa, muy amiga. Pequena, relativamente pequeña, pero muy obrera, muy trabajadora, muy sionista también, ¿no? Y el uruguayo también, de forma general, es muy interesante porque si conoces al porteño, al argentino, el uruguayo es muy distinto. En Uruguay las fachadas, las fachadas de las casas son todas muy sencillas, pero al entrar en las casas es que te das cuenta. La riqueza. Sí, exacto. No solo material, sino también espiritual, de todo, ¿verdad? Y el uruguayo es más humilde, ¿no? Porque en Uruguay se reí, ¿no? Porque se dice que el argentino estornuda y el uruguayo se resfría, ¿verdad? Y lo mismo con Brasil, o sea, son los dos grandes vecinos, ¿no? ¿Cuántos años están en Uruguay? Cuatro años, muy felices, muy felices, muy interesantes. La infancia de tus hijas. La infancia de nuestras hijas, sí. Bueno, y ahí, ¿qué hace la esposa del embajador? Bueno. Entonces, hasta entonces, yo siempre trabajé. Y mientras trabajaba también en esta asociación, y era como voluntaria, ¿no? Por supuesto, pero yo tenía mi trabajo interno en la embajada. Allá no. Allá no había un espacio para mí. Nunca me reportaba directamente a Yoel, a mi esposo. Sino a... Aparte. Sí, tenía mi jefe, pero en Uruguay no. Entonces, te quedaba en la casa y no podía más. Porque aunque trabajaba, aunque voluntariaba, aunque hiciera cosas, pero no era un trabajo. Entonces, pensé, era el aniversario del Estado de Israel y pensé en un proyecto que podría, quizás, trabajarlo desde la casa. Y como el uruguayo es un pueblo muy involucrado con el dominio de las artes y apoyador de las artes y la colectividad judía todavía más. Entonces, pensé, llamé, invité al galerista, a un galerista, a un gran galerista, por quien tenía gran admiración, que viniera a la casa para un café, para saber si había algo a hacer. Y él, entonces, pensó en una exposición. Empezamos a trabajar juntos sobre una exposición conmemorativa del aniversario de la independencia del Estado de Israel. Espectacular. Ahora, exacto. Fue algo así muy lindo y no sabíamos todavía cómo la cosa iba a crecer. ¿Quién era yo? ¿Quién plata? No teníamos recursos, en especial una embajada israelí normalmente no tiene recursos culturales, financieros, no muy disponibles. Pero vamos a pensar. Era bueno que te aburrías. Salían cosas geniales. Pero yo creo que las cosas, la creatividad, solo surge del vacío. Claro. ¿No? Si estás llena, no tienes tiempo, no tienes tiempo para nada. Y sobre todo una naturaleza de servicio, de inquietud, de curiosidad y de saber muy bien qué es lo que estás haciendo. Estás representando un pueblo. Es eso. Un Estado. Con mucha humildad. No podías quedarte en casa. Pero con mucha humildad. Eso yo creo que es la cosa más importante. Yo sabía que sola no tenía capacidad para hacer, pero ni un décimo. Nada. En realidad, nada. No tenía los conocimientos, no sabía. No tenía la capacidad ni de editar, de compor un grupo de artistas plásticos que estuvieran a la altura. No tenía recursos financieros todavía menos. No tenía la chancela tampoco, porque era un proyecto que había nacido en la casa, en la residencia. No, aunque la residencia de la embajada, pero todavía el embajador no lo sabía de la idea. Y yo, él siempre me apoyó. Yo sabía que lo tenía. Él tenía una idea, pero no. Y la cosa va creciendo. Y creo que hay algo así, ¿no, Jaya? Cuando uno quiere mucho algo, el universo conspira a favor. ¿No? La intención ya tiene una fuerza creadora. Es eso. Yo creo que está allá. La energía está allá, ¿no? Y te va llevando. Pero hiciste que las cosas pasaran. Intenté. Tocaste puertas. Sí, seguro. Y tienes por naturaleza esa habilidad de llegar, de abrir puertas, de conocer, de preguntar. No tengo miedo. No tienes miedo. O sea, intento siempre llegar con respeto y comprender que el sí no es obvio. Pero el no, ya lo tenés. Si no haces nada, el no ya está allá. ¿No? Lo único que puedes es saber para dónde te vas y un poco mejor te puedes. Claro. Y si no pasa nada, al menos conociste a alguien interesante. Claro. Como que, bueno, que es lo mejor que puede pasar. Seguro. Seguro. Y así empezamos. Wow. Yo tengo tantas cosas que preguntarte y el tiempo es tan poco. Pero me gustaría como resumir después de Uruguay, ¿qué pasa? Después del Uruguay volvemos a Israel y desde Israel nos fuimos a São Paulo. Nuestras niñas no han vuelto a la misma casa jamás en su vida. Wow. Y hay un precio muy serio a pagar, muy profundo a pagar. No es fácil. Las niñas hasta el día de hoy prácticamente no tienen una lengua materna. Lo que puede ser muy rico, muy enriquecedor por un lado, pero también es un gran desafío por otro lado. ¿Cómo se construyen las raíces y la identidad familiar? Es eso. ¿Cómo? Entonces, yo con las niñas siempre hablé en portugués porque también era muy importante para que ellas pudieran comunicarse con los abuelos. No hablaban el hebreo ni algo de español, de inglés, pero más que nada el portugués. También era algo muy importante. Con Joel hablaban en español o en hebreo. Entonces, así siguen hasta el día de hoy. Rony, una de las niñas, ella tiene la capacidad de hacer el cambio según la pronuncia. El acento de la persona ya pasa de una lengua a la otra y es muy, muy precioso acompañarla. Lior, ella es más cerrada, pero también tiene facilidades para las lenguas. Y a veces aprovechamos del hecho de podermos hablar la lengua de la minoría para hacerlo en ambientes mayores. Para tener como algo en común. Exacto. Algo que los une. Exacto. Pero la casa era una casa, siempre fue una casa normal. Yo me acuerdo que a tal punto que yo como madre en el Uruguay, no raras veces, le tengo que decir, llegaba tarde a la escuela con las niñas. Y teníamos todo el apoyo para llegar los primeros a la escuela. Pero llegaba y estaba siempre en la carrera, corriendo, y llegábamos. Y una vez la directora de la escuela que recibía a los niños, se vino a mí y me dijo, Lucia, hoy estás muy bien vestida. Buenísima. Y le dije, mira, señora directora, yo acá no soy esposa de diplomática. Soy la mamá. Por favor, si usted comenta sobre las ropas de las mamás, de las otras mamás acá, entonces, por favor, pero no pienses que yo soy distinta. Exacto. Wow, qué lindo. Y desde entonces, ya lo tuve muy claro, no que cuando me encontraba. Y continúe, si yo no estoy bien vestida allá, cuando tengo que acompañar a mi esposo, decime nomás, te agradezco. Pero acá, déjame que se ayude la mamá y no nada más que eso. Increíble. Lucia, ¿cuál es tu minceba favorita? Wow. Yo creo que más que nada me encanta, bueno, prender las velas de Shabbat, no hay nada más importante, más lindo, más espiritual. Cuando nos juntamos las tres y paramos todo y seguimos. Entonces, si me preguntarás cuál es la máxima más importante, de las más importantes que me guía, no sé, no soy por mí quién soy, pero si soy solo por mí quién soy yo. Total. Es eso. Y con esa máxima, con ese mensaje de nuestra sabiduría, ¿te gustaría dar un mensaje para nuestra audiencia? Wow. En el verano se dice catonte, soy pequeña para tanto, pero crea que podamos siempre creer en nuestra capacidad, sabiendo que tenemos, que hay que creer en milagros. Estamos en un momento ahora de tantas preguntas, de tantos desafíos, no solo acá en Israel, sino en el mundo. Hay que creer, hay que acreditar y comprender que nosotras como mujeres, no importa dónde estemos en la sociedad, tenemos nuestros poderes, por más pequeñas que seamos, no importa, tenemos nuestro grano en ese universo y hay que luchar y creer. Qué lindo. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Bueno, el poder de la mujer en persona nos ha dado hoy una clase encantadora de profundidad, de experiencias, de convicción. Y esto es Abrazando el Mundo. Así que gracias, Lucia. Ha sido un placer tenerte aquí. Ojalá que el tiempo fuera mayor. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa.